La noticia más importante del día, el Ministerio de Energía y Minas dijo que la producción de cobre aumentó en 11% anual en junio. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno positivo tras una balanza comercial mejor a lo esperado en China, que impulsó el precio del cobre. Asimismo, el avance del precio del oro fue otro de los factores determinantes para la bolsa limeña. Es así que el índice general de la bolsa local ascendió en 0.96%, cerrando en 15.226,93 puntos. Asimismo, el índice selectivo cerró con una alza de 1.25%, para cerrar con 23.105,85 puntos. Por su parte, el índice nacional de capitalización, el Inca, subió en 0.67%, cerrando con 85,23 puntos. Y finalmente, el índice de buen gobierno corporativo cerró con una ganancia de 0.58%, para culminar con 137,77 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas y las fuerzas que sufrieron un mayor desastre. A continuación, las acciones que presentaron mayores alza de la bolsa, y las acciones que se presentaron mayores alza de la bolsa, con la ayuda de la bolsa. A continuación, las acciones que presentaron mayores alza de la bolsa y la salida. Durante la jornada de hoy se negoció un total de 10.41 millones de nuevos soles en renta variable, siendo la acción más negociada de la sesión Gran y Montero, con un total de 1.98 millones de nuevos soles. El precio de los metales preciosos se rodea en terreno positivo. El oro subió debido a la inesperada recuperación de las importaciones y exportaciones de China. Generaba optimismo en torno a la economía, impulsando el atractivo del lingote como cobertura contra la inflación. Mientras que el precio de los metales industriales también subieron, como el cobre que trepó a su nivel más alto en casi dos meses tras datos de comercio positivos e importaciones del metal por encima de lo esperado en China, que reforzaron la esperanza de un resurgimiento de la demanda de metales industriales. Respecto a los metales preciosos e industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, el precio del petróleo bajó el día de hoy, es así que el crudo oestexas Intermediate retrocedió en 0.55%, cerrando en 103,80 dólares el barril. Mientras que el petróleo Brent de Londres bajó en 0.57%, cerrando en 106,83 dólares el barril. En cuanto al nuevo son, la moneda peruana subió por ventas de dólares de inversores y de bancos, luego de que un dato de empleo negativo en Estados Unidos atenuó los temores a un pronto recorte de los estímulos monetarios de la Reserva Federal y ante una recuperación del sector comercio de China. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del dólar. Los principales índices de la bolsa de valores de Nueva York cerraron la jornada en tarde unos positivos, cortando una racha de tres descensos consecutivos con un repunte de Microsoft que hizo subir a los índices. A continuación el resultado de la jornada de hoy de los índices de Wall Street. En el caso de las bolsas latinoamericanas cerraron hoy en terreno mixto con una tendencia al alza. Es así que el índice de la bolsa de Santiago de Chile, el Ipsa, subió en 2.03%. Por otro lado el índice de la bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, subió en 3.12%. El IPC de la bolsa mexicana avanzó en 1.1%. Finalmente la bolsa de Colombia con su índice IGBC tuvo un retroceso de 0.19%. El más reciente reporte minero del Ministerio de Energía y Minas mostró que la producción de cobre en el Perú aumentó en 11% en junio en comparación con el mismo mes del año pasado, luego de las ganancias de Glencore, Extrata y El Brocal. Un resultado positivo se vio también en Antamina, cuya producción del metal rojo se elevó en 6%, sin embargo cayó en 11% en Sauter Copper y 2% en Cerro Verde. En cuanto al oro, su producción bajó en 2.2% anual en el sexto mes a 12.922 kilogramos. Asimismo el zinc, plomo, molideno y plata vieron resultados positivos mientras que el hierro, el tuxteno y el estaño descendieron en su producción. Y entre otras informaciones, como les anunciamos la semana pasada, el día lunes comenzamos nuevamente con el concurso a la trivia. La pregunta del día de hoy es la siguiente. No se olviden que hasta hoy son las preguntas y también el último día para enviar las 4 respuestas correctas al correo bolsatv.com.pe El sorteo será mañana. El premio, ya saben, será un curso gratis de Bursen. El seminario de la Bolsa de Valores de Lima, una alternativa de inversión. No dejen de participar, esta puede ser su última oportunidad. Finalmente, les anunciamos que ya comenzaron las inscripciones para otro concurso. Reto Inversión Virtual. Participa del concurso nacional de simulación de inversión en bolsa más importante del país y realiza operaciones de compra y venta, como si fueras un trader del mercado de valores peruano. Para inscribirte, solo tienes que ingresar a www.retoinversión.com. Hasta el 27 de septiembre son las inscripciones, así que no dejen pasar más tiempo. Eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB Valores Perú Sol Finza por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Nos esperamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!